Los patrullajes realizados por fuerzas de seguridad pública del estado en la zona Laja Bajío, por la quema de vehículos este martes. Se informó de la detención de un grupo de jóvenes, que traía entre sus pertenencias 60 estrellas metálicas conocidas como, Pincha Llantas, después de que se les sorprendió bloqueando el paso en la carretera Celaya Juventino Rosas. Los detenidos argumentaron ser menores de edad ante los policías, pero no acreditaron sus afirmaciones. Así como traía una botella de plástico conteniendo combustible, 23 dosis de cristal, una motocicleta italica, tipo cross, con número de identificación vehicular que presentaba alteraciones por acción mecánica. Los hechos se registraron sobre el mencionado tramo carretera, a la altura de la comunidad Franco Tavera. Cuando los elementos del grupo táctico operativo, GTO, de la FSPE desplegaron un operativo detectando la presencia de cuatro hombres, quienes se encontraban bloqueando la circulación del tráfico vehicular, colocando neumáticos con la intención de prenderles fuego. Al notar la presencia de las unidades policíacas, dos de los sujetos arrojaron estrellas pincha llantas, para evitar el avance de las patrulas. Dos más, subieron a una motocicleta para darse a la fuego, iniciándose una persecución por caminos de terracería, misma que terminó tras dárseles alcance siendo detenidos. Los detenidos son Cristian, N., con domicilio en la ciudad de Juventino Rosas, Luis, N., dijo que vive en la comunidad de San Antonio de los Morales, Isaac, N., con domicilio en Villagrán y Jonathan, N., de Villagrán, quienes ante las autoridades aseguran ser menores de edad. Más información en el blog del narco punto com.